¡Buenas! ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este vlog les voy a mostrar todo lo que hago en el fin de semana. Me estoy yendo de mi casa, así ya desayuné, ya puse a lavar la ropa, hice un montón de cosas y ahora me toca irme. Voy a ir a cortar el pelo porque tengo que terminar con el pelo, basta. Así que me lo voy a cortar ahora. Así que me voy yendo, los veo en un ratito. Bueno, recién termino de cortarme el pelo, miren qué lindo que me quedó. Me lo corté más cortito, lo tenía por acá ya y me lo corté. Y me quedó acá re rebajado, hermoso, como pueden ver. Divino, divino. Vení, Oscar. Quiero que te conozca en YouTube. Él es mi peluquero hace un montón de años, es Oscar, es lo más. Y encima me me interés que es PIP, o sea, le gusta todo lo saludable, o no, contale lo que desayunas. Así es, desayunando con pescado, con pollito, con frutas. Todo. Y comiendo todos los días, cada dos horas, cada tres horas, frutas, frutas secas, nada de dulce, nada de pasta, nada de harina, nada de fiamma. Encima tienes... Contátela, por favor, porque te van a sorprender. Te lo cuento. Chicos... Este no es 52. No, tengo 20 más. Vengo que tiene 72 años, no parece, o sea... Pero hacemos gimnasia con los días. Claro, ahí está. Impecable. Y encima te corta re bien el pelo. Así que las voy a dejar en Instagram por acá, si lo siguen y vienen, aconestelo con él, que es lo máximo. Los esperamos. Chau, 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 chau. Bueno, ya regresé a mi querido hogar y me voy a comer esta ensalada. ¿Se acuerdan que ayer fui a la peluquería y me llevé esta ensalada que compré? Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Como estas ensaladas te rellenan con mucha lechuga, cuando comí en la peluquería me sobró como, no sé, ponganle esto de lechuga. Y dije, no lo voy a tirar. Obviamente que la comida si está buena no se tira. Siempre yo trato de no tirar la comida. Así que... Nada, le agregué tomate, zanahoria rallada y atún. Y le puse un poco de limón y oliva. Lo puse acá en el mismo lugar porque si no... No quería ensuciar otro bowl. Así que voy a comer acá y listo. Para este día de calor está bárbaro. Y acá tengo la limonada que les mostré en el vlog anterior. Que voy a tomar esto, que está bien fresquito. No saben que rica que está. Así que nada, me voy a comer. Bueno, ya terminé de comer. Yo por lo general los fines voy al club, voy al gimnasio. En verano voy a la pileta y todo. Pero bueno, hoy no había club porque había un recital. Así que no puedo ir al club, no puedo entrenar, no pasa nada. Pero bueno, me voy a quedar en casa. Voy a aprovechar hoy, voy a armar el arbolito. Ahora voy a hacer un budín saludable. Que se los voy a filmar, obviamente, para que tengan la receta. Y en un ratito viene mi hermano. Así que supongo que vamos a estudiar un poquito de anatomía. Que tenemos que seguir porque rendimos en estos días. Así que este va a ser mi sábado de hoy. Mañana veremos qué hago. Seguramente mañana me quede estudiar también. Pero bueno, así son mi fin de semana de estudio. Después igual les voy a grabar otro vlog. Como más divertido. Creo que hagan un fin de semana para que vean. Vean mi vida. También los sábados doy clases. Pero este sábado no tenía ninguna clase. Así que... Más tranquila. Aproveché para cortarme el pelo. Que me encantó como me quedó. ¿Les gusta como me quedó? No sé. Me re gusta. Parezco más rubia o no. Ahora que está más corto. No sé por qué. Pero... Es re lindo. Amo este corto. O sea, como que ya para mí está súper corto. Porque bueno. Yo estoy acostumbrada a verme con el pelo más largo. Bueno, para ustedes no está tan corto. Pero para mí sí. Y como para mí este es el largo justo. Yo siempre digo como que donde empieza la musculosa. Como ahí ven. Justo ahí. Antes de las tetas. Es el corto justo. Más corto. Ahí tipo... No sé si me veo tanto. Porque tengo cara bastante redonda. ¿Ven? Entonces como que no sé si me gustaría tanto. Pero bueno. Quizás algún día lo pruebe. Vieron que uno nunca puede decir nunca. O no. Así que nada. Me voy a poner a hacer el budín. Y me voy a poner a armar el arbolito. Bueno. Voy a hacer este budín de naranja. Boteo naranjas en la heladera. Que se van a poner feas. Este que lo subí a mi red social. Hace bastante. Miren. Acá tiene los ingredientes. Lo que voy a cambiar es un poquito acá. Las harinas. Ven que hice. Una taza de harina integral. Una taza de harina de avena. Voy a usar dos tazas de harina de avena. Y después lo demás. Todo igual. Solamente voy a cambiar las harinas. Que sale igual. Así que no hay problema. Bueno. Nada. Me voy a poner a hacer este budín. Les dejo acá la receta. Así la pueden hacer screenshot. Y después la hacen. Y acá les dejo el procedimiento. Así también. Le pueden hacer screenshot y la hacen. Voy a poner a hacer. Bueno. Acá estoy batiendo los huevos con el jugo de naranja. Yo lo que hago es batirlo como 5 minutos. Para que al budín le vea un poco más. Y no quede tan chatito. Lo tienen que batir para eso. Y por acá ya tengo todos los secos separados. Así que voy a hacer esto. Después voy a agregar la miel. La stevia. Y bueno. Después mixeo todo y les muestro. Una vez que terminan de batir. Ven que les queda re espumoso. Ya estaría esto. Vieron que el... O sea. Levantó un montón. Estaba re hecha de re bajito. Y ahora quedó bastante arriba. Bien. Ahora le voy a poner la miel y los endulzantes. Bueno, me faltaba la leche. Así que ahora le voy a agregar 4 cucharadas de leche descremada. Y ya está ahora sí. Una vez que termino. Lo paso acá con los secos y mezclo todo. Bueno, ahora sí. Tengo ya acá los secos con la cucharita de polvo para hornear. Y lo voy a mezclar. Bueno, quedó espectacular la mezcla. Me suena que va a estar re húmedo, re rico. Miren. Buenísimo. Ahora el paso siguiente es pasarlo a una budinera. Bueno, la voy a pasar a esta budinera de silicona. Chicos, la silicona es un viaje de ida, literal. O sea, es súper cómodo para cocinar. Y no se te... O sea, no se te pega nada. No se te rompe el budín ni nada. Es buenísimo. Yo la otra vez en Palabella una señora me preguntó y la verdad que le dije, son buenísimas. O sea, la gente piensa que se va a derretir porque es silicona y qué sé yo. No, son... Si es buena, no pasa nada. O sea, es muy raro. O sea, nunca escuché a nadie que se le haya derretido una... Una moldera de silicona. Así que... Nada. Están bárbaros. Aparte, re fácil de limpiar. O sea, no se te queda pegado nada. O sea, vos después sacás el coso y lo lavas así nomás. Y se hace todo. Está buenísimo. Y aparte, no se te pega, no se te rompe. Pues ya lo dije. Así que lo paso directamente acá a la budinera. Bueno, ahora tengo ganas de agregarle algunas nueces. Miren el secreto que les voy a dar. Para que las nueces estén adentro del budín, yo lo que hago es... Las voy partiendo. Mirá que con una mano se me complica. Pero les voy a mostrar, por ejemplo, esta parte. Ahí. Y después, con un tenedorcito, las van metiendo. ¿Ven? Las van metiendo adentro. Y listo. Y después si quieren decorar nueces arriba, le vuelven a poner nueces arriba. Pero ya no las hunden. Las dejan en la superficie. ¿Ven? Y ya tienen nueces adentro del budín. Súper fácil. Bueno, listo. Ya está listo. Lo que sí, obviamente, el budín. Una vez que lo agarran, lo agarran de la base. Y ahora sí, lo vamos a llevar al horno precalentado en 180. Miren, ahí está entre 200 y 150. Más o menos son 180. Así que lo voy a meter aquí. Y más o menos, yo le calculo. Por suerte, mi horno tiene temborizador. Entonces ya lo pongo. Le voy a poner 35 minutos, más o menos. Si veo que todavía no salió, lo dejo un poquito más. Pero por lo menos para que no se me pase. Que es entre 35 y 40 minutos. Depende. Ahí ya arrancó. Listo. Ahí está el budín. Tengo un repasador ahí colgando. ¿Van a joder? Porque me di cuenta. Ahí está saliendo mi video de YouTube. ¿Yo? Sí. ¿Dónde estás? Acá, pero tú. No, no. No. Bueno, voy a buscar el arbolito. Así puedo empezar a armar el arbolito. El budín ya salió. ¿Lo sacaste? Obvio. Está recaliente igual. Sí, porque está en el... Recién sale. Así que déjalo afuera. Y ahora cuando se frío lo comemos. Dale. Voy a buscar el árbol. Que está acá arriba. ¿Vieron que yo tengo esta parte linda? Que es el escritorio. Y esta parte horrible. Que son... Es como si fuera una baulera o algo así. Bueno, por acá está el árbol. No me quiero caer. Y bueno, miren. Ese es el árbol. Y esos son los arnos de Navidad. Ya lo tengo todo... Casi listo. ¿Por qué no venís a ayudarme? No, toma. ¿Está arado? Sí. ¿Qué está arado? Bueno, ahí está el árbol. Voy a liarte a coger los adornos. Bueno, voy a ir bajando con la bolsa. No, no me voy a caer. Ay, ay, ay. Mi idiota. No, porque miren lo que es esto. Literal, esta es mi escalera. Es medio en peligro. Estas cosas... ¿Vieron cuando dicen... Esto no hay que hacerlo en casa? Esto no lo hagan en casa. Ahí está. Estoy arriba de la cama. Salvo ya. Aterrizaje. Limpio. Ah, acá está el perro. Sí, están ahí un montón de cosas ahí. Es una rata, boludo. Creo que solamente hay esa bolsa. Espero que sea esa bolsa. Si no va a estar medio peladito. No, hay un montón de adornos ahí. Pero no me acuerdo si había otra caja de adornos de Navidad. Espero que no. Ahora voy a revisar igual. No, y... Sí, están todos acá los adornos. Lo que pasa es que es un árbol chico. Y esto no anda. Así que hay que comprar unas luces nuevas. Shit happens. Sí. Shit happens. Ay, miren. Ay, este se rompió. Sí, ya me acuerdo que se había roto. Lo tengo que pegar. Miren, era un cosito re lindo. Bastoncito. Sí, el bastoncito de este. Y se rompió. No me acuerdo qué pasó que se rompió. Bueno, lo vamos a pegar. Bueno, no sé. Hay un montón de cosas. Hay monios. Hay de todo. Hay un guarlo de Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué quieren de regalos? Los escucho, dale. Te van a pedir a vos. Los escucho, dale. Los escucho. Merry Christmas. ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? ¿Qué pasaba? No sé qué me pasa, estoy contenta porque acabo de filmar mi haul Entonces me parece que eso me está afectando Sylvester, una carta Sí, esa fue una foto que le saqué No, mentira, no es Sylvester Ojalá para Sylvester Ay, Dios Yo me enseguía con el gorro de Navidad Están buenísimos tus sadornos Mis sadornos igual siempre son lindos Este lo compré en Palabella Que Palabella tiene unas cosas tan lindas Miren qué lindo este Es como un casabelo A ver, seguime dando adornos y estas lindas Este también es de Palabella Ay, la voy fan de Palabella Pero pasa que los mejores adornos son de Palabella Y no me está pagando No, vos me robaste este No, yo no te lo robé este No sé qué hace acá esto Un camello Bueno dale, seguimos tomándome adornos Ah, con este se mueren La bola rota Yo las uso igual estas bolas rotas O sea, las engancho en la rama del árbol Así, doblo la ramita y quedan ahí Ay, este sí es re lindo Este es uno Que lo compré en Falavera también Falavera no puso ninguna publicidad acá Y está saliendo todo de Falavera Esta es la estrellita De... Que va arriba del árbol Ah, esta ya la vimos Esta es re linda también Las luces iguales, por estas andan ¿Hay más? Sí, las dos son ya Vamos a probarlas Chan, chan, chan 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 Esto no es su voz Sorry Ay, Dios Habemos luces Pensé que se habían raptado No, porque van cambiando ¿Vos lo apretás? ¿Ves? Están rindas Jingle bells, jingle bells Ok, yo siempre... Yo siempre y cuando armo el árbol Pongo canciones de navidad Así que vamos a traer unas billancitas ¡Gracias! ¡Gracias! Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail ring Making spirits bright What fun it is to ride and sing A sleighing song tonight Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, it's fine it is to ride and a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, it's fine it is to ride and a one-horse open sleigh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.